En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. El martirio de los cristianos no es una cosa del pasado. Muchos son víctimas también hoy de aquellos que odian a Jesucristo, Papa Francisco. Celebramos hoy la valentía de San Juan Bautista, quien terminó en prisión por decirle a Herodes Antipas que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Herodes realizó un gran banquete. Allí bailó Salomé, hija de Herodías, concubina de Herodes. Fascinado con Salomé, prometió darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Por el juramento que le hizo, mandó decapitarlo y traer su cabeza. Conmemoramos en Colombia la jornada de oración por los cristianos perseguidos. Reflexionemos sobre la frase que nos ocupa. En este mundo lleno de antivalores, nuestra fe es menospreciada, muchas veces ridiculizada. La fe es reducida a lo privado. Pero hay algo más grave. Dios y la fe, para muchos gobiernos e instituciones, tiene que ser exterminado, reemplazado por un pensamiento único, que enaltece al hombre, volviéndolo el centro de todo. Por eso, cuando hablamos con voz de profeta al mundo, nuestras palabras son ahogadas, por una sociedad sin Dios, que perdió su sentido más profundo, el espiritual, llenándose de ídolos. Cuando uno deja a Dios, endiosa cualquier cosa. Reconozcamos cómo esta sociedad martiriza a los cristianos, defensores de la única fe. Primero, martirio físico. Hoy por hoy, hay muchos que prefieren dar su vida a renunciar a la fe. Son perseguidos, reducidos, pero nunca derrotados. Seamos valientes, así suframos maltrato físico por Cristo. Camino, verdad y vida. Queridos sacerdotes, sean valientes, servidores del Señor. Si se pierde la vida por Jesucristo, ganaremos el cielo, que es verdadera y plena felicidad junto a la Santísima Trinidad. Segundo, exclusión directa o indirecta. Por hablar con claridad, dejando claro que es más importante obedecer a Dios que a los hombres, pues las actuaciones del hombre son injustas e imperfectas, mientras las de Dios, perfectas, maravillosas y fuentes de bendición para nosotros, se nos excluye, ridiculizándonos, pues esto es un grave error. Cada uno cree a su manera, pero mientras tanto se promueven otras creencias que quieren destruir la verdadera fe, cerrando iglesias, ridiculizando los mandamientos, profanando los sacramentos. No lo podemos permitir, estemos en pie de lucha, como valientes guerreros, discípulos del Señor, dando testimonio fiel y verdadero. Oración, Señor, que sin importar las consecuencias, estemos firmes en la fe, siempre fieles a ti, defendiendo nuestra iglesia, una, santa, católica y apostólica, hoy y siempre. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez Montaje, bendiga Cáceres, bendiga Cáceres de las Cáceres de las Cáceres de las Cáceres de la Cruz.